Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde... bueno, ahora vamos a seguir multiplicando esto pero obviamente me voy a cundir lo menos posible porque está difícil obviamente hay que buscar las plantas más crecidas primero y después tiran a la derecha va, le di a esta primero y ahora... yo creo que me voy a tener que tirar así es de suerte nomás, factor suerte igual yo creo que se va a demorar un poco esto, pero ¿saben? yo creo que ya... después de este capítulo voy a ir mostrando como la cuestión... los edificios terminados... como va a pasar otra cosa mariposas y todos ya han visto como los he ido... haciendo... oye, el capítulo anterior, ¿sabes que yo pensé que no había matado tantos esqueletos? tenías... para mí que se desesponieron mucho... o simplemente tuve la suerte de que me dieron harta... harto polvo... harto hueso... que la otra vez no sabía ni que mataba tanto... bueno, fue aquí la primera noche, pero aparte de eso... hay... ah, no, sí, sí, lo saqué todo... igual se hace poco... aquí quieren que les digas hace poco... que aparte de que tendría que dejar que las plantas crecieran y todo un cuento... pero bueno... es todo un cuento esto... pero mira, está bien... porque igual me ha cundido en algo... y aquí van a empezar... aquí como... se sacaron poco... van a estar más crecidas... eso es verdad... acá no... a menos que en este rato crezcan más... y me quedaron algo de semillas... así que podría... ponerle el compostor... a ver... por lo menos que me dé unos... unos tres de estos... así tengo... va a ser un poquito más... unos tres más que sea... ah, ese cuatro o cinco... cinco... ah, vale... vale el cincuenta y seis... no es malo... va... tenía aquí... no me había percatado... si... tenía aquí... no me había percatado... ah... son las que he sacado ahora parece... o no... ya... vamos a agotar... todo esto... ya... yo creo que sí... sacó una más... la que esté más... crecía... la que esté... más crecía... cosa de suerte que me dé... ah... sí, viste... cosa de suerte... ya... con dos no hago nada... voy a tirar las mechas que me dé... ah... de veras... bueno, sí... dije que aquí... lo otro sería... cosechar esto... están casi todas parece... y ahí sacar un poquito más de vuelvehueso... taran... tan... taran... tan... 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 sí... están casi todas... están casi todas listas... vale... esto es aquí... esto todavía no está lista... sabéis que es cierto que estoy jugando farm... no sé si todavía existe el farm bille... que era esos jueguitos... que son solamente cosechay... granja... ya... tenía una granja solamente... sembray... cosechay... cultivar... lo que es el proceso de la granja... bueno... parece que estuviera jugando a eso... eh... cuánto tengo... 50... y por qué están separados... ah... porque aquí tenía un stack... y empecé a cultivar... vale... oye... pregunta... preguntona... es que esto tampoco... espérate... esto se puede meter acá... ah... ¿sí? ah... bueno... entonces... mira... tampoco sabía eso... jaj... no se me ha ocurrido nunca... ¿cuánto le uso le que a esta espada? 6... obviamente... se me acaba en una... siguiente noche... mira... no sabía eso... sé que las flores también se pueden poner eso... pero nunca me acordaba que las papas... la... la semilla calabaza también... pero mira... vamos a hacer algo... eh... ya... son... zanahoria esta... ¿cierto? si... estoy sacando todos los recovecos que haya para... hacer esto... listo... ¿vale? quedará una que otra... pero... mmm... gastemos esta... entonces... saquemos... todas las cultivos... no importa que no queden... entonces... no importa que no me queden... vamos a poner todo esto... voy a decir la caña de azúcar también... ya... gastemos las semillas primero... que necesito... como sea... polvo de hueso... como sea... entonces... aquí... vamos a ver si nos cunde... tengo más... a ver... las remolachas también... ah... sí... ¡ah! mira... eso hace que son más rápidos... ya... vale... vale... lo vamos a hacer de esta manera ahora... eh... aquí tenemos otro stack... listo... mira... aprendí algo nuevo... estas cosas... yo nunca las había experimentado... y como yo no veo tutoriales... ni guías... ni nada... porque ya hay un momento... en la vida... que ya no tenéis ni ganas... de ver más juegos de minecraft... ¡ah! y puede que las semillas de cacao también... o... ahora que lo pienso... y... hayamos 14... con todo esto... eh... fuera de la... a ver esto... ah... también... parece que son todas las plantas... la vi por haber... pero esto no me cunde tanto... la remolacha cundida más... ¿verdad? pero cunde más que las semillas de trigo... de todas maneras... se puso a llover... cunde más que las semillas de trigo... mira... cachate todo lo que saqué... no... esto cunde... no... 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 menos mal que... de a poco se me ocurrió... probar esto... si no estaría como hueón... haciendo... matando... este... o juntando semillas... y... tenía aquí... la solución en frente de mis narices... y no me se percata... mira... voy a recoger esa... si no se van a caer... mira... se está buena... nada... y si... la semilla de cacao también... puede que se... recuerda que... esto no va a ser suficiente... pero... me va a cundir harto... imagínate... mira... po... y mientras está creciendo el trigo... así que... mejor todavía... mira... 50... es como que tuviera... 18 huesos... 17 huesos... mira... que me cundio... a ver... me diría si que... vamos a cortarlo así... porque ya... mira... están creciendo... lo importante es que están creciendo estos... entonces... después va a ser más fácil ya... entonces... vamos a... ay... no tengo semillas de cacao... hola... sí... pero aquí tengo... este cacao listo... de hecho... después la va a tener que... después va a tener una función importante... porque... se... se saben que le voy a poner vidrio a las casas... cierto... bueno... el cuento es que se las voy a poner... pero teñidas de color café... y cómo se hace el color café... pues con esto... o sea... ahora me va a venir de perlas que... tenga justo... esto... y a ver... estas juegas crecen súper rápido... encontrando la utilidad... a estas cositas... que te sobran... es como que con el adobe... se fomentó... ciertas cosas... que antes... no lo hacía quizás tanto... bueno... sirve para tener una jugabilidad nueva... si tengo como un stack... imagínate... ahora no sé cuánto me acundí... esa es la pregunta... si me ahorro pelear tanto... claro... es que ya... iba un rato que estuve peleando... así que... si es... para conseguir esto de otra manera... cuánto me queda... veintisenta y cuatro... veintinueve... ya... esto también cunde más que las... cualquier cosa parece que cunde más que las semillas de trigo... ah bueno... puede que las flores... las flores... hay algunas que no cunden nada... y otras que cunden harto... hay... esto sí que... esto cunde mucho más... pero mira... cuánto tengo ya... casi un stack... imagínate... ya... veamos esas remolachas... que están... como... estaban casi listas... y ahora están listas... esto por ejemplo... le ponemos la... la... para no perder la... los cultivos... eso... crezcan... 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 porque mientras más crezcan... al principio más fácil será... el tema del... de aplicar polvo de hueso... ya no... no me alcanzó... mira... ya hay listas de esta juezita... voy a estar... todo el rato aquí... no es chiste... no tengo ninguna lista... pero bueno... vamos a hacer una cosa... ah mira... vamos a hacer una cosa... mientras... que quería hacer... hace un tiempo... esperadme... esperadme querido... esperadme... oh... ah... esos bichos... porque no he dormido nada... de veras... no voy a hacer de día entonces... que de veras... que toda esta noche... he estado peleando... entonces claro... mmm... se me había olvidado... ahí está... viste... claro... estaba como tres noches... peleando con... estos bichos... y ahora aparecieron... o sea... si me hubiese quedado... una noche más... peleando... me hubiesen agarrado... yo pensé que eran tres noches... por eso también... cuando... en el capítulo anterior... la última... que no había... me estrenó... que no hubieran venido... no sé... fue curioso... en fin... claro... mientras... busco las tijeras... 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 esta que está... que sacaban ya... ayayayayay... bueno... esta es como... en un vídeo... ya mostramos... una alternativa... para sacar hueso... aquí... esa es la tradicional... la de toda la vida... que es matando a esqueletos... y esta es otra... un poco más... moderno... si se quiere... eh... ya... necesitamos... esto también... lo vamos a usar... porque estas semillas... sirven para lo mismo... pero... vamos a... hacer algo... una... no quería nunca... poner algo encima... aquí... que estorpeara... pero... lo vamos a hacer... porque... ya... tres... antiguamente... esto no se hacía... porque... antiguamente... te encontráis... así las calabazas... por si no lo sabíais... estoy hablando de... uuuh... no sé cuánto tiempo atrás... entonces ahora... creo que si entonces... las pongo... tengo puras semillas... cierto... sí... eso también me sirve... eh... uno... dos... tres... cuatro... siempre quise hacer esto... una... dos... bueno... y en cierto sentido... me sirve... porque la antorcha... se la paso a llevar... colaldianos... no puede hacer esto... porque... obviamente... son unos tontos... que se ponen a saltar... arriba de ahí... después caen... y estropean todo... pero... bueno... que... que... obviamente... si la... esto... obviamente... de noche... a ver... espero que después... no sea un problema... para la iluminación... pero bueno... ahora vamos a usar esta... ah... pero para la otra... necesito la... con... sí... mejor ocupo de sabor... que si no... me va a... estropear esta cuestión... o sea... hoy día parece que vamos a estar... trabajando aquí... netamente... no... no nos vamos a despegar de aquí... y estas semillas... creo que también son súper rápidas... por ejemplo... para hacer esto... mira... no... o... en su momento eran rápidas... y ahora las nerfearon... y... yo como estoy tan desactualizado... para algunas cosas... no me extrañaría... jajaja... jajaja... ahora... eh... bueno... tenemos semillas... ah... las sandías no... ah... porque tengo que... mmm... no... a veces salió entonces a cuenta... él la roto con la... ya... perdón... perdón... es que no me acordaba... pam 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 pam... yo cuando empecé a jugar... la sandía... eran como... la nueva fruta... que se había inventado... eso como... por si a alguien le interesa saber... si... creo que fue la 1.8... beta 1.8... si... la beta... porque ya existían... y era como lo nuevo... lo wow... lo nuevo... te dais cuenta... si... siempre me acuerdo de eso... y después a él le pusieron eso... de que... eh... salían en la jungla... y un montón de cosas más... o... me los llevo, tradeo con ellos y toda la cosa y ahora ahora si que puedo sacar semillas wow, aquí si que nos vamos a la mierda con las semillas ah bueno, cada uno me da uno bien aquí si que nos vamos a la locura con las semillas ya después puede que haya alguna fruta por ahí, eso lo vamos a ver después esto va a estar casi listo, eso crece súper rápido si ni siquiera estamos en el bioma pero si, vamos a usar todo lo que tengamos porque necesitamos sacarle provecho a esta cuestión oye, tengo un stack si, tengo más de un stack, wow tengo más de un stack y si con esto mientras y mientras tanto lo mejor de todo es que estamos dándole tiempo a los cultivos que crezcan naturalmente entonces va a ser más fácil todavía pero si este va a ser el capítulo donde más me van a ver trabajando aquí, de todas maneras definitivamente cualquier semilla creo que cunde más que las de trigo que es harto trabajo implica harto trabajo o sea, va a ser a dobe ahí que estáis dando cuenta de del cuento me llevo un stack 17 dale me llevo un stack de semillas parece no, se acabó si, se me acabaron todas las semillas imagínate locura mira, mira algunas ya están súper esa ya está lista eso está bien estas crecen más lento las remolachas crecen más rápido y eso también esto también quiere ser súper rápido algunas como que les da por qué ser súper rápido otras que no listo mira, esta está casi toda lista listo tengo harto de esto las de cacao son las que más rinden definitivamente mira con este poquito cacao con este poquito cacao se hizo esto increíble increíble ya saquemos esto ahora después de esto a ver cuánto es que es que igual por lo menos voy a tener un stack más no, voy a estar harto cuántos stack me faltan pero harto de hecho yo creo que podría estar todo este video haciendo lo mismo que locura como que estoy dando todo el rato cual está aquí mira como está todo esto crecido vaya 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 se hizo de noche igual va a haber un momento en que va a tener que parar porque igual es como muy así ya si hubo un momento que esto era más mejor las semillas de zapallo esto es got esto sí que es got esto sí que es got las semillas de cacao son got definitivamente no hay duda alguna evidentemente definitivamente esto es got lol mira qué potente esta huelita ya empecemos a cosechar un poquito todas las cosas están casi listas pumera eso s 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 y yo creo que aquí sí que nos vamos ya después de esto construyo un poquito dejamos reposar un poquito los cultivos que crezcan de forma natural estamos sobreestimulando estos pobres hueones no es así se acumulan y al otro lado Pasemos al otro lado, porque hay ahí uno que ya está listo, esto que está en llame amarillento, y todavía no se me acaba esto, a ver, recién se me acabó. S, 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 ahí, así condenar todas estas cosas, porque por cada polvo de hueso es un trigo, que eso sería el ideal. Pero no va a faltar el que no. S, 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 Pam, 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 pam. Bueno, igual después puedo sacar más polvos de hueso y hueso, pero yo creo que ya por ahora está suficiente con esto. Está suficiente. Ya. Si se ve, tengo casi dos stacks. Hagámoslo dos stacks. 60, 61, 62, 63, 64. Tengo dos stacks, imagínate. Ya me queda polvo de hueso. Increíble. Saquemos un poco más, pum. Ya. No, aquí no, pero el medio sí. Esta que está más. Ah, no. Ahí. Listo. Dejamos cansar un poco los cultivos. Aunque tengo harta semillas, puedo volvernos locos, pero igual. Es que es el tema, después digo, ah, mira, crecieron las remolaches, entonces saqué las remolaches y después, ah, mira, crecieron lo este y están creciendo. Entonces, ¿cachai? Vamos a volver, loco. Lo otro sería esperar que todo esto se crezca solo. Y de ahí ya, tirarnos. Va a tener una cantidad así, media rápida. Y como, pero he entretenido porque así tenéis harto que hacer y nunca paráis porque, como digo, sacáis las remolachas, después sacáis las semillas de ahí, después sacáis las gallas de azúcar, después sacáis las calabazas, los zapallos, después sacáis las sandías, después volví acá. Estoy dando como vuelta en todos lados, pero todo el rato en el mismo lugar trabajando, pero es impresionante. Uy, que saca muerto. Caleta. Caleta. Oh, mira, se spawneó un zombie ahí arriba. Creo que es la primera vez que pasa algo así que yo sepa. Que yo sepa. Me pregunto si pongo luces ahí arriba, se van a spawnear mobs así, en plan... No sé. Ahí estas patatas servirán, ¿eh? No nos sirven. Ojalá. Estas guayas no sirven para nada, parece. Ya, mira. Yep. Me ve, no me ve, me ve, no me ve, no me vio. Me ve o no me ve, me ve o no me ve. Listo. Listo. Si se tira, se mata, pero bueno. No me interesa. Ah, hay un trigo acá. Ah, no. Yo di vuelta en la ruedita y no me di cuenta. También tengo que sacar los pollos, pero no he querido porque... A ver, sigo grabando. Sí. ¿Cómo vamos de...? Ya. Que todo esto como que uno de repente se pone en automático hablando sólido y haciendo cuestiones y se dan y cuenta si sigue grabando, ¿no? Y ya. Pam, pam, pam. Vamos, entonces, con esto tenemos para trabajar un ratito que sea. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No teníamos... Ah, sí, tenemos dos. Ah, tenemos unos... Difíciles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete... Un poco menos de siete stack y medio. O sea, imagínate todo lo que hemos hueveado y aún así nos falta caleta. O sea, no. Esto es impresionante. Es como que ya incluso voy a tener que combinar cuestiones para llegar a hacer tanto, pero... Impresionante. Impresionante que sea tanto. Ya, pero trabajemos un poco ahora en esto. Ahora que tenemos las cosas. Era... Era... La ventana. 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 Está en diagonal. Ventana. La ventana está adelante acá. Uno, dos. Ya. Pam, pam. Ahí, justo me falta pam, pam, pam. Justo... Mira, todo este esfuerzo para construir una casa más. No es más que eso. Ah. Eh... Ventana, puerta. Puerta, ventana. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Pam, pam. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces Ventana, puerta Ya Como que me Me vertue un poco el ruido Porque como que siento que Alguien más está pisando Es raro Es rara la sensación que me provoca Y queda mamaya Y esto es todo lo que pudimos Construir con todo este rato A ver Ya para hacer otra cosa Como para ir variando un poco el tema Como dirían los españoles Cambiando de tercio Vamos a hacer un cambio acá La ventana la vamos a poner acá Por ejemplo Puerta Puerta Ventana De aquí como Como que esta casa es la única dispar Porque ya todo lo demás Que locura Bueno A seguir sacando cositas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No sé si después mostrar esto Ya Ya por lo menos terminará las casas Lo que podríamos hacer Como para ir avanzando Aunque espérate Tendría que verlo Sería Seis Seis Doce Doce Veinticuatro Seis Cuarenta y ocho Doce Veinticuatro Treinta y seis Cuarenta y ocho Sesenta Setenta y dos Ocho Noventa y cuatro Noventa Do Doce por ocho Noventa y seis ¿Cierto? Vamos a hacer una cosa A ver ¿Dónde está? Acá Va a estar en isca Arena Arena Va a empezar a ocupar esto Vamos a tapar estos hoyos Ya Los otros no los tapo Porque de repente puede que falte alguna Ah mira Oh mira Genial Conchetumare Puta que por qué me ilusionan así Claro porque aquí se murieron Algunos esqueletos y Voy a pasar un poco por si acaso No lo creo pero Bueno por lo menos ya saqué dos Han sido dos más lo mejor Maldición Bueno Estaba tapando los hoyos Todo esto Ah Hueso 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 Que locura esta Wea A ver más para allá Aunque yo creo que ya se fueron todos Ya no importa Eh Que iba a hacer yo Eh Íbamos a Ah si Vamos a volver Es que les voy a Vamos a hacer algo Si Vamos a hacer algo En este ratito que nos queda Como para variar un poco más el video No hacer todo el rato lo mismo No hacer todo el rato tan monótono Vamos a cocinar vidrio Y con ello vamos a intentar poner algunas ventanas Como para que vean como va a quedar Solamente para mostrarles eso Porque no se si después para terminar todo lo otro Lo voy a mostrar así en cámara rápida Como lo hice Cuando hice lo del barro Y el adobe Más que nada el barro Entonces Eso lo hago de repente para ahorrarme tiempo Y ahorrarme episodios Aunque el tiempo Bueno Ahorrarme tiempo entre comillas Porque igual tengo que grabar harto Que no soy un fastidio igual Eh ¿Dónde tengo los? Necesito los Creo que los tengo No me acuerdo ¿Dónde dejé los? Tengo un stack ahí Ya Que van a tener arcos ¿Dónde tengo? En el otro tengo el Esto Si Tengo ocho de estos Jeje Vale Aquí tengo otro de estos Me voy a reemplazar Entonces Vale Ah mira Aquí tengo lingote Y acá tengo De esta tarde Cuando tenía sonce Parece que sonce eran los que tenía desde Más antiguamente Los que me han quedado Los juntos de uno con el otro Bueno Yo creo que tengo un desorden con el inventario Encima que tengo TNT Bueno Cosas que pasan, ¿no? Ya Ya Mmm 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 Uhhh 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 ¿Dónde dejé los valdes? Lo único que me perturba es eso Puede ser que están acá Se va a oscurecer luego, pero bueno, no importa Nada de eso, nada de eso es el problema ¿Cómo van los cultivos acá? Hay algunos que ya están creciendo de nuevo Están saliendo más de estos, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Oh, bueno, son Que rabia cuando no sabes dónde dejan las cosas Shhh, dentro de lleno de arco, weón Ah, Beto ya No, no ¿Dónde dejé los arcos? ¿Dónde dejé los baldes? Ah, no, eh, no sé, weón No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Puede que haya arriba No me acuerdo si están aquí o... Parece que sí, porque como estuve trabajando con eso Tarararara, que lata No, tampoco ¿Dónde dejé los putos baldes? Estoy como molestándome ya, no me acuerdo Me puedo acordar, maldición Ah, parece que en el laboratorio Nos voy a tener que dejar en los principales Porque si no, no me voy a acordar nunca que están ahí Parece que si no, nunca me voy a acordar que están acá Au No, tampoco están acá ¿Dónde están las weas? ¿Dónde están las weas? Oye, estoy metido ¿Dónde los dejé? Parece que la última parte de este video va a ser gastada en... ¿Dónde de mierda dejé los... Que no los encuentro, no... Ya, a ver, no estará aquí A ver, aquí no hay nada como para dejar... Oh, sí Aquí hay uno Pero faltan los demás, pum Ya no importa, pero por lo menos encontré uno Los otros diez O están en un boal de... En un cofre que no cacho a ver O no sé dónde están Ah, o parece que... No, están en el balde donde está el barro parece, ¿no? Oh, después lo reviso Oh, esto de una acordación de están las cosas Es terrible Ya, pero por lo menos encontré uno Con uno ya puedo hacer algo Con uno tengo suficiente, ya Espero que ahora pueda sacar... Lava de aquí abajo sin que me vengan algún modo Para mojarme Que esa es la idea Agarrarme los problemas Ya Tududududú Tudududú ¡Suscríbete! Por ejemplo aquí ya Hay un zombie pero de aquí a que suba No me va a pillar Entonces vuelvo tranquilamente Sin que nadie me moleste Voy a tomar la derecha Ahí, perfecto Bueno, 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 buenísimo, bueno Bueno, 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 buenísimo Bueno Ya ¿Cuántas noches llevo? Siendo en mi como dos, ¿verdad? No deberían aparecer esos bicharracos todavía Creo que me quedan dos noches Sí Me faltan dos noches todavía Ahora no se expone nada ahí arriba, no Debe haber algún Uno de esos bloques que está justo en cero Pero debe ser como una esquinita Y al ser una esquinita La posibilidad de que se expone algo es muy baja Es como lo que pasaba detrás del invernadero Que había una puntita que quedaba con cero Que a lo mejor no se exponeaba nada siempre De repente una vez a las miles Pero de repente no va a faltar que te encuentres con un creeper ahí ¡Pah! Ese era el problema Ya, entonces Vamos a hacer lo siguiente Ya, ponemos a cocinar vidrio Aunque sé que tengo en el laboratorio Sí, pero la idea es que ese vidrio del laboratorio Es para hacer botellas Y pociones Y esas cosas Entonces no, no que me lo lleve de acá Y aparte que sí gastamos el vidrio O sea, todo ese exceso de arena Que todavía nos queda De los tiempos en que Limpiamos la playa Y aplanamos todo Entonces también es como que por eso A ver Ya, bueno Dejemos esto mientras Porque antes de que se haga de día Vamos a revisar ¿Cómo se hace el tinte café? Lo voy a entintar con café Me voy a acordar como de todo eso ¿Cómo se hacía todo? ¿Por qué no? Como son de esas cosas Que uno no ocupa siempre Sé que existen Pero nunca Como que no te acuerdas Como se hacían A ver Hombre, yo agarro esto Y la semilla Ah, la semilla La que me voy a entrar En tinte café ya Ah, y salen tres Ah, claro Tenía tres semillas Estas salen todas las cosas Que puedo hacer, ¿cierto? Vela Y no me sale ¿Cómo puedo hacer vidrio? O tiene que ser con A ver Llevemos semillas Por si acaso Ah, aquí también Le gasté la semilla No Y hay unas Como para tener Unas cuantas Ya Que no me acuerdo Comer este tema Pero No me acuerdo bien Que son de esas cosas Que no usáis siempre Bueno, aparte que así Me sirve para ver Como queda ¿Cuánto llevamos? Trece Eh A ver Esto era Una cosa así ¿Verdad? Así es con Claro Y es como pongo Ocho Con un tinte Ya O sea No necesitar tanto Son Noventa y seis Por ahora Son Doce Me va a conseguir Los doce Primero Y Y después Hago los Mejor Si le doy un poco De tiempo Al horno Tengo Ocho Ya No me falta Mucho Ya Buscalo Tengamos doce Sé que por lo menos Voy a usar doce Y de ahí ya Si necesito más Los saco de nuevo Pero Aprovecho de Dejarlos listos ¿Para qué hago de día? Si Me sirve Porque así Mientras tanto Voy Esto sigue creciendo Ahí salen a ver Que ya están listos Incluso Ya Esto por lo menos Crece rápido Ya Con eso Tenemos Tenemos Para hacer doce Listo Listo Se acabó Todo el tinte Que vaya a tener Que usar Ahí está Todo el tinte Necesario Ahí está Veintitrés Necesito uno más Veinticuatro Ya Pero La cosa Es que así Vamos a hacer ocho Lo mínimo Porque Quiero ver Cómo se ve También Eh Si Porque si empiezo A hacer y no me gusta Pues Lo voy a cambiar Voy a acelerar El reloj Un poco Porque la idea También es que Bueno Yo sé que se está haciendo El día Pero voy a acelerar Un poco el reloj Y así Y así reseteo Y no No me salen Después los bichos Estos Aunque no creo Pero Igual después Voy a descansar Un rato Pero Es para resetear El reloj De ese sentido No pero así Ya Estamos Un clorín Trompeta De aquí Mientras se queman Un poco Y ahí Me está lagando El espacio Que se me está laggeando Ah Mira Esto es bueno Sí Ah Justo ahora Espérame un poco No sé Será porque se están Cargando mucho archivo Ah Porque se me laggea Ahora Que no me queda Nada para terminar La grabación Ya Espérame un poco Ya Estuve revisando Voy a revisar Un poquito Si Si había algún Esqueleto Por ahí A ver Esto A ver Así Es como que Se mimetiza Este café Le va bien Con este tono De las ventanas Se mimetiza Por completo ¿Vale? Por dentro No sé No se ve mal O sea Es bacán Porque se mimetiza Y tú venías acá Y no se pierde Porque si los vidrios Fueran muy Transparentes Como que Resaltan mucho Y desentonan Entonces Sí Sí Está bien Me gustó Lo voy a hacer así Bueno Eso Para que entiendan Como El que color van a ser Los vidrios Después de este Ya Ya Volvamos Ya que se Despegó Me había paseado Un poco Ah Que hay más huesos Me había paseado Un poco Buscando huesos Pero parece que No hay más Voy a revisar Un poco más Acá A ver Parece que cerca Del Del muro Como que se Expone o algo Eh Estaba mirando aquí Si había más huesos Y no No hay nada Pero si también Es una forma De sacar más rápido Ya Vamos De nuevo Donde está el horno Y ahí Terminamos Este video Este video Loco Yo pensé que se me Decavó la memoria Y no Todavía me quedé harto Es que igual Estuve limpiando Harto El espacio Del computador Y esas cosas Eh Y ahora Sí Ahora Chiquet Chiqui Eh Me va a faltar Pero bueno Ahí Ya había Bueno 48 De hecho Pero ahí Tengo Lo Eh Yep Entre el lag Y no sé Por qué chucha Es Y no sé Qué más Bueno Voy a dejar Hasta acá Este video Total Ya Ya estamos Como cumpliendo Un poco el plazo Así que nada No sé Si para el próximo Video Bueno Yo creo Que voy a tratar De tener las estructuras Hechas ya Como para ir pasando Otra cosa Mariposa Porque ya Ya saben Cómo las hago Todo el tema Son todas iguales Me queda Harto stack Todavía Que juntar Y ya Más o menos Han visto Los procedimientos O matando Esqueletos Yo creo Que ahora Voy a trabajar Un poco más En los cultivos Y ahí Voy a tener Las cosas Ya Así que Nada Espero que estén bien Cuídense Nos vemos Adiós